Música Madre, que Dios te bendiga A mi madre yo quiero agradecer Con todas las fuerzas que da el alto Dios Que te ama tu Hijo Que te quiere tu Hijo Con el corazón Oh Dios bendito Guarda de mi madre tan querida Oh Dios bendito Y la guíes con el centro de tu mano Y en su rostro tú le aumentes muchos días Y por tu gracia tú le aumentes muchos años Madre, que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Esas ganas que se ven en tu cabeza Anuncian cuando niño Tú velabas por mí Las arrugas que en tu cara ya se notan Sufrimientos y desvelos Y desvelos simbolizan para mí Oh Dios bendito Oh Dios bendito Oh Dios bendito Guarda de mi madre tan querida Oh Dios bendito Y la guíes con el centro de tu mano Y en su rostro tú le aumentes muchos días Y por tu gracia tú le aumentes muchos años